Bueno, y cómo estará el precio de las flores ahora que los guatemaltecos anticipan para poder llegar durante los próximos dos fines de semana a enflorar a sus familiares, sus seres queridos que han partido y precisamente ya Brainer Ruiz ha llegado al mercado de flores para conocer cómo está el precio para el público. Brainer, adelante. Así es compañeros, buenos días, gracias por el cambio de estudios centrales. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Sin duda las flores son ofrendas que se llevan este primero de noviembre a todos los cementerios. Es importante destacar que ya varias amas de casa ya se están dando cita en diferentes mercados y esto para poder adquirir flores. Sin embargo, nosotros este día hemos venido a la zona 3 específicamente al mercado de flores para darle a conocer cuáles son los precios de referencia que se están manejando en estos días previo al primero de noviembre. Y nos han dado a conocer que al menos la docena de rosas exportadas está a 60 quetzales, la docena de rosas nacionales a 50. También los crisantemos está a 40 al manojo, los lirios a 35. También se pueden encontrar ramos de entre 10 quetzales a 20, depende de la flor. Estos son ramos que hacen los vendedores acá en el lugar. Sin embargo, es importante destacar que también existe la posibilidad de poder adquirir coronas y estas están en un rango de 100 quetzales, una pequeña, también una mediana en 125 y las grandes en 175. Es importante destacar que ya varias amas de casa pues ya han expresado que empiezan a hacer estas compras derivado que el primero de noviembre pues en la mayoría de cementerios pues se observa un panorama complicado. Pero vamos a tratar de abordar a algunas de las personas que están en este día acá para ver cuáles son sus impresiones. Señora, buenos días, mucho gusto. Si nos puede ayudar a conocer qué flores son las que está buscando y cómo ve los precios hasta este momento. Yo sé que no sé el nombre preciso de las flores, pero sí he encontrado buen precio. La verdad es que buen precio y buena variedad. Usted ha venido días antes del primero de noviembre. Muchas personas ya se preparan para hacer estas compras en los próximos días. Si nos puede comentar a usted por lo menos en su familia, ¿cómo es que agarran esta tradición del primero de noviembre? ¿Elaboran algún platillo o asisten a los cementerios? El tradicional fiambre, ¿verdad? Pero como la familia se encuentra a veces en lugares distantes a la ciudad capital donde trabajamos y demás, pues es un poco complejo, ¿verdad? Sin embargo, pues sí nos acercamos a estos lugares cuando podemos y planificamos con antelación para comprar las flores que están preciosas el día de hoy. Y miro que están lindísimas, todas muy frescas. Señora, muchas gracias por sus declaraciones. ¿Cuál es su nombre? Melina, Melina Macela. Muchas gracias, mucho gusto. Pues estas son parte de las declaraciones de una de las personas que ha venido este día a la Zona 3 a adquirir productos. Recordemos de que en este mercado la diferencia a otros mercados cantonales es de que usted puede también pedir sus arreglos florales personalizados. Y esto es lo que estas personas están pidiendo y por eso es de que vemos hasta el momento el panorama donde ellas están esperando la elaboración y la búsqueda de flores. Pero también vamos a tratar de abordar a algunos de los vendedores para que nos pueda dar a conocer cómo ha sido el panorama en estos días. Así que es lo que esperan este fin de semana tomando en cuenta que ya estamos en cuenta regresiva para el primero de noviembre. Y tal y como lo expresaba una ama de casa, pues no entra, las tradiciones no solo entra poder llegar a un cementerio y recordar a los difuntos y dejarles la ofrenda de flores, sino también la elaboración del tradicional fiambre que muchas de las familias guatemaltecas acostumbran a realizar. Pero recordemos también que acá en la Zona 3 capitalina desde horas de la mañana habilitan este mercado con diversidad de flores como lo vemos ahorita en pantalla. Y también trabajan las 24 horas según han dado a conocer las autoridades. Pero acá hay una vendedora que vamos a consultar. Señora, buenos días, mucho gusto. Si nos puede comentar cómo han sido las ventas en estos días. Ah, pues bien, gracias a Dios, bien. ¿Qué precios están manejando ustedes? Los arreglos medianos están entre 60 y 70 quetzales y los grandes a 100. ¿Qué esperan en estos próximos días con antesala el primero de noviembre que las familias guatemaltecas pues ya empiezan a buscar flores? Ah, pues la mera verdad es de que vengan todas las personas a comprar. Aquí los esperamos y les damos buenos precios. ¿Se podría hablar que en los próximos días podría incrementar el precio de las flores o todavía ustedes consideran que se puede mantener? No, sube un poco. No mucho, pero sí sube un poco. ¿Cuáles serían las flores que podrían subir de precio? Pues las flores están ahorita a 30. Ese día están como a 50 al manojo. Ajá. A 50 y los arreglos van a estar a 75, a 100. Ajá. Los grandes a 150. Señora, si nos puede comentar las coronas también. ¿Cuáles son las flores más pedidas? Ah, la mera verdad aquí de todo buscan es para ese día. Para ese día parejo, gracias a Dios, se vende bastante. Ajá. ¿Cómo se preparan ustedes acá en el mercado para poder recibir a cientos de guatemaltecos? Eh, aquí pues trabajamos dos, tres días antes y se trabaja bastante. La mera verdad, gracias a Dios, se vende. Ajá. Siempre viene bastante gente para estas fechas. Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre? Aida Magdalena. Muchas gracias, doña Aida. Pues estas son parte de las declaraciones de doña Aida, que es comerciante de acá, del mercado de flores de la zona 3. Ya le hemos dado precios de referencia para que usted los pueda tomar en cuenta. Si usted planea poder visitar los camposantos este primero de noviembre en la ciudad o en algún departamento con imágenes de Saúl Flores, reporta Brainer Ruiz. Bien, gracias, Brainer, por la información. Así están los precios. Si usted va a llegar al Campo Santo, podría ir a comprar acá con los amigos guatemaltecos que ya están disponibles desde muy temprano para que usted se vea esas flores frescas a buen precio.